Yo no me bajo de ninguna burra, Tere. Buenas tardes, Ortega. A usted le estaba buscando. Dígame. Sé lo que pretende y no se lo voy a consentir. ¿Y qué es lo que pretende? Transformar España siete días en una revista para mujeres. Si lo dice por el reportaje de Consuelo Miranda, Ortega, nosotros solo que yo... No, 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 lo estoy diciendo por el desfile del tal Leopardo. No, no, no. Ernesto, Lopar, Lopar. Lopar, Lopar, Lopar. Leopardo, me la acaban de encontrar en el Kings y es un auténtico fantoche. A ver, Ortega, Lopar es un gran modisto que viene de triunfar en las principales pasarelas. Lo cual no quita que siga siendo un fantoche. Yo no le consulté porque me pareció una pequeñez y además pensaba que ese tipo de decisiones las podía tomar yo. Es que yo le he dicho desde el principio que en este semanario las decisiones de contenido las tomo yo. ¿Está claro? Sí, cristalino. De todas maneras, yo solo había pensado en una pequeña reseña y no sé... Que me da igual que sea una reseña que un reportaje a cuatro páginas, que no me gusta que se tomen decisiones a mis espaldas, ¿no? Sí, 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 no volverá a ocurrir. Ahora mismo llamo a Lalo para que anule la reseña, no se preocupe. No, 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 no. No se va a cancelar, se va a ampliar. Pasa de una columna a doble página. ¿Pero por qué lo digo yo? Sí, ah, claro. Sí, sí. Hay que hacer un hueco en este número para el desfile, sea como sea. Y hay que llamar a Isabel Tuñón de Guevara para informarla. Sé que el tal... Lopar. El leopardo este es su debilidad y le va a hacer mucha ilusión que cubramos el desfile. Claro. Y así suavizamos la herida que ha causado el artículo sobre el nuevo gobierno en los Tuñón de Guevara. A ver, no se le escapa nada. No, es que aprendo muy rápido de usted. Muy bien, no se olvide de llamar a Isabelita. Ahora mismo, Ortega. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta como cambio de criterio, Ortega. Bueno, agradar a los Tuñón de Guevara siempre ha sido una buena razón. Tratándose de ellos, él respaldará la libertad de expresión. Bueno, voy a llamar a doña Isabel antes de que Ortega cambie de opinión. Venga.